La Salle, profesionales con valor. Preparatoria y licenciaturas. Intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio. 321-2103, extensión 124. La Salle, profesionales con valor. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. Alejandro Villanueva del Río fue designado este día en sesión ordinaria del Congreso del Estado de Michoacán como alcalde provisional de Apatzingán en sustitución de Uriel Chávez Mendoza, quien desde hace dos meses se encuentra detenido y enfrenta un proceso por delito de extorsión. Al término de la ceremonia, Villanueva del Río afirmó no tener miedo de llegar a gobernar Apatzingán. Yo creo que todos los municipios son complicados. Hasta nuestra casa va a ser complicada. Hay que llegar y revisar qué retos hay primero. No te puedo decir ahorita. Cabe señalar que Villanueva del Río estará a cargo de la alcaldía durante el periodo constitucional 2012-2015, en tanto el ciudadano Uriel Chávez Mendoza se encuentra en posibilidad legal de reincorporarse a su encargo mediante el trámite respectivo. Previo a la designación y en sesión solemne, el gobernador sustituto de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, el presidente del Poder Judicial de Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora, y Alfonso Martínez Alcázar, presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, develaron en el frontispicio de honor del recinto el nombre de Vasco de Quiroga con letras de oro. Gracias. En un día maratónico para los legisladores, que inició a las 8 horas, también se dio lectura a la solicitud y aprobación de licencia por tiempo indefinido al diputado priista Jaime Darío Seguera Méndez. Tras la aprobación de la licencia ya en casa de gobierno, el gobernador del estado, Salvador Jara, dio posesión a Jaime Darío Seguera Méndez como secretario de gobierno de Michoacán. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Gracias.